No sé a ustedes, pero a mí que España participe en un escudo antimisiles frente a Rusia junto a Alemania, me suena a chiste. Alemania, ya saben, esa potencia europea que tiene de sueldo medio 53.000 euros frente a los escasos 21.000 de sueldo medio del españolito y que no tiene las colas del hambre que hay en nuestro país y que tiene dinero para pagar las pensiones y que tiene una deuda que llega al 100% apenas frente a nuestro 117% y que, y que, y que. Sonaba chiste, realmente, sonaba chiste la posibilidad de que España participara en un remedio de lo que fue la guerra de las galaxias de aquel Ronald Reagan de la década de los 80 del siglo pasado, que tenía un apoyo en una marca de Thatcher del Reino Unido frente a la Unión Soviética de Gorbachev. Claro que nosotros no somos el Reino Unido y no tenemos ese dineral que tenían ellos entonces y, por supuesto, no tenemos las ganas de participar en ningún escudo antimisiles. Tengo para mí que todo esto que estamos viviendo tiene que ver con que Vladimir Putin nos ha hecho peores de lo que ya éramos. Ha hecho creíble hipótesis hasta ahora inalcanzables, como que estalle una, dos, tres o cuatro bombas nucleares matando a 200.000 personas cada una de ellas y que aquí estemos hablando de ello con una cierta normalidad. Pero yo creo que el gobierno en esta ocasión ha tenido reflejos. A la mañana siguiente del desastre que hubiera sido certificar que España iba a participar en un escudo antimisiles directamente dio la callada por respuesta. Dijo que no había nada de eso. Claro que alguien tendrá que aclararnos qué hacía un técnico, según nos dijo la embajadora alemana, en una reunión técnica entre España y Alemania para hablar del escudo antimisiles. Gracias por ver el video.